Permítanme un momento. Voy a transmitir en vivo. Pero antes, permítanme solucionar el conveniente porque hay algunos estudiantes en otras áreas metidos, no sé qué hacen allá. Así que esperen un momento. Esperen un momentico, qué pena con ustedes, ya Alexander nos va a solucionar eso. Pero ya les mando el enlace de la página por WhatsApp, por este grupo. Gracias. Bueno, para quienes están ahí, qué pena con ustedes. Hay un problema aquí que hay muchos estudiantes en otra sala metidos. Entonces, voy a silenciarme un momento para poder solucionar el problema y iniciar la clase. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Guten Abend. Me disculpo. Un problema. Algunos estudiantes se metieron a otra sala. Estaban perdidos. Entonces, ya vamos a recuperar. Voy a compartir mientras tanto la pantalla. Voy a compartir mientras tanto la pantalla. Y me confirman, por favor, quienes estén ahí, pueden ver lo que está en pantalla. Listo. 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 Ya están todos acá. No sé. Melisa y Danilo. Estaban perdidos. No sé si ya están por acá. De nuevo. Listo. 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 Ya están todos acá. Listo. que eran creo los que estaban perdidos, les explico qué pena con ustedes, es que Ciudad Bilingüe va a abrir otro curso de alemán otra vez desde cero, entonces van a seguir ustedes y el otro grupo va a empezar a dar las clases que ya les había dado a ustedes en otro horario, ¿qué pasó? es que Ciudad Bilingüe abrió varios horarios hoy para poder cuadrar con los que se inscribieron un horario en común para agruparlos en una misma clase y cuadramos en que sea la clase de 6 y media a 7 y media entonces daría con ellos esa clase inicial que ya vieron ustedes de 6 y media a 7 y media y nosotros los que estamos acá seguiríamos de 8 a 9 el problema fue que acá de Ciudad Bilingüe programaron una sesión de 8 a 9 entonces como no puedo estar en dos sitios a la vez tuve que estar con ellos y pues no podía estar con ustedes en este momento así que le había pedido el favor a Alexander de que me excusara no sé si lo hizo espero que lo haya hecho si no, pues me excuso con ustedes discúlpenme, pues me era imposible tenía que estar en las dos salas a la vez lo cual no se podía entonces tenía que estar primero con unos y luego con otros así que, perdónenme no sé, creí que esto está y voy a compartir entonces esto en en Facebook Live perdónenme aquí la enredo pero pues entenderán que fue algo un poco caótico y claro, para todos los que les acabo de explicar esta situación sí, espero que no hayan enredos esta clase sigue igual de 8 a 9 hoy creo que será un poquito más corta por el tiempo he gastado qué pena entonces espérenme un momentico para ver esta cosa que hay en Facebook Live y ya gracias Gracias. 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 Listo. Bueno, ¿me escuchan bien? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desespero! ¿Se fue el internet? Ah, no, no se fue el internet. No. Pensé que se había ido el internet. No se fue, pero no, no transmitió en vivo. No sé qué está pasando con esto, pero no transmitió. No, no está transmitiendo en vivo. Bueno, no sé qué pasó. Gracias. Gracias por ver el video. Listo, discúlpenme por el percance que acabo de tener, hubo un malentendido con las alas, por un nuevo curso que se está dando. Entonces, empezamos un poquito tarde hoy la clase. Listo, voy a compartir la pantalla y espero que me digan si se puede ver o no. Listo, por favor, confirmenme en el chat si se puede ver. ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Si se puede ver la pantalla? Listo. Entonces, inicio la clase. Disculpen todos los inconvenientes. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los pronombres relativos y las oraciones relativas. Relative pronomen, un relative set. Pronombres relativos y oraciones relativas o frases relativas. Me gusta más llamarlo frases que oraciones. Entonces, si recuerdan esta tablita, ya la vimos. Cuando veíamos los pronombres demostrativos. ¿Recuerdan esta tablita? Bueno, les recuerdo. Esta tablita era la lista de los pronombres demostrativos en el caso en el que los artículos funcionaban como pronombres demostrativos. Bueno, esta misma tablita, además de funcionar como pronombres demostrativos, funcionaba como los pronombres relativos. ¿Qué son los pronombres relativos? Ya vamos a ver. Es cuando utilizamos un pronombre para dar cuenta de un sujeto del que ya hemos hablado en la oración anterior. Entonces, vamos a dar información de ese sujeto. Y para eso se utilizan esos pronombres. Puede que esté un poquito abstracto en este momento, pero cuando veamos los ejemplos creo que va a quedar muy claro. Por el momento, aprendamos esto. ¿Cuáles son los pronombres relativos? En el caso del nominativo, el masculino es der, el femenino es di, el neutro es das y el plural es di. En el acusativo, el masculino es den, el femenino es di, el neutro es das y el plural es di. En el caso del dativo, mismo artículo, dem masculino, der femenino, dem neutro, denen plural. Esto, ya lo habíamos visto, es particular en el caso del dativo. El plural cambia completamente a como estamos acostumbrados que es el artículo plural. Y el genitivo cambia completamente. Desen masculino, der en femenino, desen neutro y der en plural. El mismo caso de los pronombres demostrativos que ya habíamos visto, pero tengan en cuenta que estos ya son pronombres relativos. Es decir, pronombres que están dentro de una frase relativa. Ya vamos a ver qué son las frases relativas. Es decir, los pronombres relativos se utilizan siempre y cuando estemos utilizando una frase relativa. Y a continuación, ya que sabemos cuáles son los pronombres relativos, vamos a ver cuáles son las frases relativas. Entonces, veamos un ejemplo de una frase relativa en el nominativo. En esta parte de arriba, tenemos dos frases. Esas dos frases son dos frases principales normales, no son frases relativas. Pero nos van a ayudar a entender la frase que está abajo, que sí es una frase relativa. Entonces, tenemos la primera oración, esta, que estoy señalando. Der Mann heißt Erwin Nudelberg. Der Mann heißt Erwin Nudelberg. El hombre se llama Erwin Nudelberg. Miremos la segunda frase. Er kommt aus Bremen. Él viene de Bremen. O él es de Bremen. Entonces, el hombre se llama Erwin Nudelberg. Y él viene de Bremen. Son dos oraciones, ¿cierto? Der Mann heißt Erwin Nudelberg. Er kommt aus Bremen. El hombre se llama Erwin Nudelberg. Él viene de Bremen. ¿Qué son las frases relativas entonces? Son una forma de combinar, por decirlo así, dos frases principales en una sola oración. Entonces, ¿qué estructura tiene? Tiene esta estructura. Primero hay un sujeto, Der Mann. Luego, esto que está entre comillas es la frase relativa. Y luego, continúa la frase. Entonces, sería algo así como, el hombre que viene de Bremen se llama Erwin Nudelberg. Entonces, esta frase relativa, ¿es relativa por qué? Porque se refiere a un sujeto que previamente hemos mencionado. En este caso, ¿cuál? El hombre, Der Mann. Entonces, Der Mann comienza la oración. Luego, abrimos una frase relativa. Cerramos la frase relativa. Y continuamos la frase principal. Entonces, Der Mann, el hombre, que viene de Bremen, se llama Erwin Nudelberg. Esto es como información, esto que está aquí entre comillas, es la frase relativa. Entre comas, perdón. La frase relativa es la frase relativa y nos da información extra de ese sujeto que hace parte de la oración principal. Entonces, si ven, miren, acá tienen la primera parte de la oración principal. Si nos saltamos la frase relativa, luego viene el segundo, el verbo en segunda posición y luego el complemento. Es la misma oración, está acá. Der Mann heißt Erwin Nudelberg. Der Mann heißt Erwin Nudelberg. Salvo que en la mitad agregamos una oración. Y miren que esta oración, esta Der Mann heißt Erwin Nudelberg, es una oración principal. Acá entonces tenemos la estructura. Primera parte, verbo en segunda posición y el complemento. Se respeta la regla de la oración principal. La frase relativa, que está aquí en la mitad, tiene la misma estructura de una frase subordinada. Entonces, las frases relativas son a la vez frases subordinadas. ¿Cómo identificamos las frases relativas? Porque empiezan con un pronombre relativo. En este caso, Der, que es el nominativo, el masculino nominativo. Este pronombre relativo nos hace referencia al sujeto del que antes hablábamos, que hace parte de una oración principal. ¿Qué sujeto? Der Mann. ¿Y qué otra particularidad tiene? Entonces, al principio aparece el pronombre relativo y al final va el verbo, como en todos las frases subordinadas. Entonces, una frase relativa, o sea, la frase relativa es esta. Solamente tiene sentido dentro de una frase principal, porque nos está dando más información del sujeto del que estamos hablando. Hasta el momento, me imagino que tienen preguntas. ¿Tienen preguntas? ¿En serio? Esto parece más complejo de lo que hemos visto. Bueno, ¿alguien tiene preguntas? ¿Chema Energía? ¿Alguien aquí tiene una pregunta? Bueno, Melissa. ¿En algún particular o en toda la... o en toda la explicación? Bueno, les comento entonces. Estamos viendo frases relativas. Las frases relativas dependen de estos pronombres relativos. ¿Qué es una frase relativa? Es una frase, por decirlo así, metida dentro de una frase principal. ¿Para qué se utiliza? Para darnos más información del sujeto de la frase relativa. Gracias. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Listo. Regreso. Qué pena. Voy a compartir nuevamente la pantalla. ¿Todos pueden ver la pantalla? Por favor, para poder seguir con la explicación. Listo. Entonces continúo. Una frase relativa es una frase que está, por decirlo así, dentro de una frase principal. Entonces tenemos, para mirar este ejemplo, dos frases principales acá. Der Mann heißt Erwin Nudelberg. Y tenemos esta otra, Er kommt aus Bremen. El hombre se llama Erwin Nudelberg y él viene de Bremen. Luego tenemos esta frase de acá abajo, que por decirlo así, une estas dos frases. Y esto traduciría, diría así, Der Mann der aus Bremen kommt heißt Erwin Nudelberg. El hombre que viene de Bremen se llama Erwin Nudelberg. Entonces, tenemos una frase principal, por decirlo así, fracturada. Entonces tenemos acá el sujeto de la frase principal. Luego acá, después de esta coma, viene el verbo de la segunda posición y el complemento. Miren que es esta misma frase de acá. Der Mann heißt Erwin Nudelberg. Y a la mitad, digamos, entre estas comas aparece esta frase, esta oración. Y esta es la oración relativa. Der aus Bremen kommt. Que viene de Bremen. El que viene de Bremen. ¿Cierto? Aquí estamos dando una información extra del sujeto de la frase principal. Esta frase relativa tiene a la misma vez la estructura de una frase subordinada. ¿Cuál es esa estructura? Habíamos visto que en las frases subordinadas iniciamos con una conjunción y terminábamos con el verbo al final. Pues en este caso, en lugar de la conjunción, tenemos el pronombre relativo que hace referencia a Der Mann. Este Der hace referencia a el hombre. Y el verbo llegar al final. Ahora sí, Melisa y Luisa, ¿les queda claro? ¿O hay otra pregunta sobre algo particular? Para poder que sea una frase relativa, necesitamos de el pronombre relativo al inicio y, siguiendo la estructura de las frases subordinadas, un verbo conjugado al final. ¿Claro? Y este caso que estamos viendo, estamos viendo en nominativo. Ya hemos visto en la tablita anterior que, pues, todo depende del caso de declinación para poder utilizar el pronombre relativo. En este caso, estamos utilizando un pronombre relativo en nominativo. Listo, muy bien. Entonces, vamos a seguir con el otro ejemplo que también es nominativo, pero está en plural. Este es masculino, singular, y este es plural. Entonces, tenemos acá, nuevamente, dos frases principales. Deloitte sin Wissenschaftler. La gente que son, las personas que son científicos. Esta palabra, Deloitte, es la gente. Recordemos que en español la gente es singular, pero en alemán, Deloitte es plural. Entonces, cuando decimos Deloitte, estamos hablando en plural. Es como decir, las gentes. Entonces, Deloitte sin Wissenschaftler, las personas que son científicos. Perdón, las personas son científicos, es la primera frase. Y la segunda frase principal dice, Sie kommen aus Berlin. Ellos vienen de Berlin. Ahora miremos cómo se juntan esas dos frases para crear una nueva frase que se vale, que utiliza una frase subordinada, una frase relativa, perdón, que también es subordinada. Entonces, la frase quedaría así. Deloitte, die aus Berlin kommen sind Wissenschaftler. Deloitte, die aus Berlin kommen sind Wissenschaftler. La gente que viene de Berlín son científicos. O es decir, las personas que vienen de Berlín son científicos. Nuevamente, mire, tenemos el sujeto, después de esta coma, tenemos el verbo en segunda posición y el complemento. Se respeta la estructura de la frase principal, salvo que hay que tener en cuenta que esta frase relativa siempre va después del sujeto al que queremos hacer mención. En este caso, la gente. ¿Qué es lo que queremos decir de la gente? Que ellos vienen de Berlín. Entonces, para eso utilizamos el pronombre relativo. Aquí nos estamos refiriendo a la gente, die, es plural. Entonces, por eso utilizamos el pronombre relativo, nominativo, die aus Berlin kommen. Y el verbo kommen, llegar al final. Ellos vienen de Berlín. Claro, este nuevo ejemplo. Recuerden, si tienen preguntas de palabras que tal vez por la... ¿Cómo estoy explicando los ejemplos un poco rápido? Pues no alcance a decirles qué significa. Entonces, me detienen y me preguntan. Listo. Eso es en el caso del nominativo. ¿Por qué esto es tan nominativo? Estamos simplemente señalando particularidades de las cosas. Que la gente viene de Berlín o que el hombre viene de Bremen. Entonces, simplemente estamos siendo algo de esa persona. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Está en acusativo. Der Tisch war sehr teuer. Mein Mann hat ihn letzte Woche gekauft. Der Tisch war sehr teuer. Mein Mann hat ihn letzte Woche gekauft. La mesa fue muy cara. Mi hombre, mi esposo en ese caso, ¿cierto? Puede ser mi hombre, mi esposo. La... Ha comprado la última semana. Recuerden que aquí estamos viendo la estructura que ya conocemos. Del perfecto, ¿cierto? Verbo auxiliar en segunda posición. Y el verbo participes by en última posición. Y acá estamos haciendo referencia in. Hacer referencia a... Hacer referencia a... A la mesa. ¿Cierto? Que en español es... Es... Femenina, pero en alemán es masculino. Ah, bueno. Este in. No sé si ya lo habíamos visto, pero... Es lo que veremos en la siguiente clase. Son otro tipo de pronombres. Y este se utiliza para el nativo. Entonces, esta es la frase completa. Der Tisch war ser toia. Mein Mann hat ihn letzte Woche gekauft. La mesa fue muy cara. Esto es... Está muy cara, ¿cierto? Estuvo muy cara. Sí, la mesa estuvo muy cara. Mío, mi esposo, la ha comprado la última semana. Ahora miremos cómo se combinan estas dos oraciones para crear una nueva oración. Der Tisch, denn mein Mann letzte Woche gekauft hat was er toia. Entonces, ¿qué queremos decir de la mesa? Que esa mesa la compró mi esposo la última semana. Entonces, miremos. La frase principal es... Der Tisch war ser toia. Sujeto. El verbo en la segunda posición y el complemento. Y en la frase relativa tenemos... El pronombre relativo, acusativo... Estamos refiriéndonos a la mesa... Y el resto de la oración con los verbos al final. Y el verbo conjugado, por decirlo así, que en este caso es el verbo auxiliar de último. ¿Por qué se va el in? Bueno, este in es un pronombre que nos indica que se está haciendo referencia a él. ¿Cierto? En este caso, ¿a quién? A la mesa. A él, a la mesa. Pues recordemos que es masculino, Tisch, alemán. Entonces, a él, a la mesa. Pero, acá el pronombre cambia. Entonces, en lugar de in, ponemos den. ¿Por qué? Porque estamos construyendo una frase relativa. Y para que haya una frase relativa, ya no necesitamos de este pronombre personal en acusativo, sino que necesitamos de un pronombre relativo en acusativo. Y el pronombre relativo en acusativo no es in, sino que es ¿cuál? Den. Entonces, por eso ponemos den en lugar de in, a ella. Entonces, la mesa, la que mi esposo la última semana ha comprado, estuvo muy cara. Dice toda esta oración. La mesa, la que mi esposo la última semana ha comprado, estuvo muy cara. Dice toda esta oración. Dice toda esta oración. Internet es un poco malo, es muy malo. Listo. Continuamos. Entonces, les decía de este ejemplo. Claro, para todos este ejemplo. ¿Hay más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Nainte? Good. Entonces, continúo con el siguiente ejemplo en acusativo, pero en plural. Las fotos han sido muy bien tomadas, son muy bien, son muy auténticas. Echt significa auténticas. Y en la otra frase, ich habe sie in París gemacht. Las he hecho en París. ¿Cierto? Haciendo referencia a este sí, a ellas, las fotos. Ahora miremos las, las, los, la frase completa. Eh, die fotos, die ich in París gemacht habe, sind echt gut geworden. Las fotos, las que he hecho en París, son, eh, han llegado a ser, perdón, han llegado a ser, perdón, han llegado a ser muy auténticas, muy reales, muy verdaderas. Echt significa auténtico, real, verdadero. Las fotos, las fotos, las fotos han llegado a ser, muy verdaderas, muy auténticas. Miremos. Die fotos, die ich in París gemacht habe, sind echt gut geworden. Las fotos, las fotos que yo he hecho en París, eh, han llegado a ser, muy, eh, verdaderas, muy auténticas. En esta frase relativa, entonces cambiamos el sí, referido a ellas, a las fotos, por el di. El pronombre relativo, femenino, eh, perdón, eh, plural, del acusativo. Entonces cambiamos el sí, ellas, por di. Ellas, cierto, pero en pronombre relativo. Y tanto en la frase relativa, como en este ejemplo, como en la frase principal, estamos utilizando el perfecto. Salvo que, en esta segunda oración, ich habe sie in París gemacht, tenemos el verbo auxiliar, haben. Y en esta frase principal de acá, tenemos el verbo auxiliar, sein. ¿Alguien recuerda de la clase pasada por qué utilizamos en este caso el verbo sein, en lugar del verbo haben, como auxiliar? El dinero en sí, ¿recuerda? ¿Alguien? ¿Recuerda por qué utilizamos en este ejemplo que les estoy mostrando? Exacto, muy bien, Darío, movimiento, exacto. Implica un cambio de estado. Y recuerden que el verbo, eh, burden, que es llegar a ser, es un verbo que siempre va conjugado con el verbo sein, cuando estamos utilizando el perfecto, por eso. Muy bien. Entonces, claro, este ejemplo. ¿Cuál es la finalidad de estas frases? Es dar información del sujeto. Entonces, nosotros también las utilizamos mucho en español. Entonces, podemos decir, simplemente, tener dos frases principales separadas, o podemos hacer esas dos frases, unirlas, por decirlo así, en una misma frase. Entonces, ¿por qué podemos hacer eso? Porque, miren, en esta primera frase principal, die Fotos sind echt gut geworden, estamos hablando de las fotos. Pero en esta segunda frase principal, también estamos hablando de las fotos. Entonces, podemos construir una frase mucho más grande, en donde debemos estas dos informaciones, el sujeto acá al inicio de la oración, luego, la frase relativa que nos da una información sobre ese sujeto, y luego, después de la coma, continuar con la frase principal. Entonces, una frase relativa, ¿qué es? Es una frase subordinada introducida dentro de una frase principal, para evitar tener que decir en dos frases principales lo que podemos hacer en una. Entonces, traduciría así, como las fotos, las que he hecho en París, son muy, perdón, han llegado a ser muy auténticas, muy verdaderas, muy reales. Para eso se utiliza el relativo. Otra pregunta. ¿Alguna otra? Otra pregunta. Bueno, veo que no. Entonces, si me escuchan. A veces dudo de eso. Listo. Entonces, continúo. Ahora vamos a ver el caso dativo. Gracias. 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 Ay, disculpas, disculpas. ¿Listo? ¿Pueden ver toda la pantalla? ¿Están ahí? Qué pena, hoy ha sido un poco conflictiva la clase. Hemos tenido varios problemas. Listo, continúo. El Schmalt tiene un problema nuevo. A él son más de las cosas. El Schmalt tiene recientemente problemas de dinero. A él pertenecen varias casas. Entonces vamos a ver cómo esas dos frases principales se unen para hacer una sola frase utilizando la frase relativa. El Schmalt, al que pertenecen varias casas, tiene recientemente problemas de dinero. Entonces acá utilizamos el pronombre relativo en dativo. ¿Por qué? Porque miren que el pronombre que utilizamos en la segunda frase principal está en dativo. Entonces acá utilizamos eso. Esa es como la clave. Hacemos dos frases principales. Una utilizando un pronombre personal para referirse al sujeto de la primera oración principal. Y si resulta que en ese caso el pronombre está en dativo, pues cuando utilicemos la frase relativa, pues tenemos que utilizar el pronombre relativo en dativo. ¿Por qué eso está aquí en dativo? Por el verbo. Por gehören, pertenecer. Que va acompañado en este caso de dativo. Listo. Entonces tenemos las dos frases principales. El Schmalt hat neuerdingsgelprobleme. Y luego tenemos. Im gehören mehrere Häuser. El señor Schmalt tiene recientemente problemas de dinero. A él pertenecen varias casas. Mere es varias. Y Häuser es el plural de Haus. Casas. Das Haus. Die Häuser. La casa. Las casas. El Schmalt, al que pertenece en varias casas, tiene recientemente problemas de dinero. Ese es el ejemplo. Listo. Entonces vamos a ver. Es el mismo ejemplo de en dativo, pero utilizando el plural. Es la primera frase principal. Nuestros invitados están satisfechos. La segunda frase principal. Das Buffet hat ihnen sehr gut geschmeckt. Perdón, mi rey. Das Buffet hat ihnen sehr gut geschmeckt. El Buffet les ha parecido, les ha gustado. Geschmecken es como probar. Entonces, geschmeckt es como probado o gustado. Entonces, esto traduciría como el Buffet. Les ha gustado mucho. Si lo traducimos, literalmente sonaría muy raro y sonaría como el Buffet. A ellos les ha gustado muy bien. No tiene sentido. Entonces, una mejor traducción sería el Buffet les ha gustado mucho. A ellos, a los invitados. Entonces, miremos ahora cómo queda esto con la frase relativa. Unsere geste, denen das Buffet sehr gut geschmeckt hat, sind zufrieden. Nuestros invitados, a los que el Buffet les ha gustado mucho, están satisfechos. Unsere geste, denen das Buffet sehr gut geschmeckt hat, sind zufrieden. Unsere geste, denen das Buffet sehr gut geschmeckt hat, sind zufrieden. Y acá utilizamos el denen, que es el pronombre relativo plural para el dativo. Estos pronombres de acá creo que no los hemos visto y bueno, ya sabrán que entonces es la primera, la próxima clase. Estos pronombres personales en el caso acusativo, en el caso dativo. Listo, hay preguntas sobre este, este dativo. No, listo. Entonces continúo con el genitivo. Miremos el ejemplo. Das Kind muss sofort operiert werden. El niño que debe inmediatamente ser operado. El niño debe inmediatamente ser operado. Dice esta oración, perdón. El niño debe inmediatamente ser operado. Es la primera oración principal. Miremos la segunda. Der Vater, der Vater, perdón, me enredé un poquito. Der Vater des Kindes ist nichts. Tu reichen. Qué pena, un momentico. No sé por qué, creo que lo tenía anotado, pero no recuerdo qué dice, qué significa reichen. En un momento ya lo busco. No. Alcanzar, llegar. Alcanzar, llegar. Entonces, der Vater des Kindes ist nichts zu erreichen. ¿Qué podría significar? Padre del niño. El reichen es alcanzar. No alcanza. No. 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 Permíteme un momentico, qué pena. El reichen. Alcanzar, llegar. O también tiene el sentido de obtener, conseguir. Tiene dos, tiene dos sentidos, reichen. Llegar, pero también conseguir. Entonces, creo que tendría más sentido con la segunda acepción, ¿cierto? Lograr más que llegar. Entonces, miremos. Si tiene ese sentido de lograr algo, diría. El padre del niño no lo ha logrado. Es nichts zu erreichen. Entonces, miremos cómo dice la frase, la frase ya con estas dos frases juntas, por decirlo así. Das Kind, dessen Vater nichts zu erreichen ist, muss sofort operiert werden. El niño, de que su padre no lo ha logrado, debe ser operado. Me disculpan ahí. No sé si sea esa acepción o la otra. Parece no, no sé si tenga sentido. O hay otro sentido de la palabra de reichen, que es localizar. La verdad, es un ejemplo muy raro. No sé cuál de las tres acepciones tiene más sentido. Si localizable, lograr o llegar. Creo que dependería de un contexto más grande para poder entender esta frase. Pero bueno, el punto es que entendamos acá cómo funciona la frase relativa. Aquí estamos haciendo referencia a quién. Estamos aquí el sujeto, ¿cierto? Das Kind. Y como estamos en el genitivo, hay algo que es del niño. ¿Qué es del niño? El padre, entonces, entonces sería como, traducido sería de cuyo padre, o cuyo padre. Entonces, dessen hace referencia al padre del niño, porque es genitivo. El niño, cuyo padre no ha sido localizado, o no lo ha logrado, o no ha llegado, debe ser operado. Eso es lo que dice. Y, como es genitivo, en la frase principal, en la frase relativa, utilizamos el pronombre relativo en genitivo. Que, si lo vieron en la tablita, es este. Que es igual, el masculino y el neutro. Listo. Hay preguntas sobre eso, que no sea sobre Reichen, que fue el verbo que nos dio pelea esta noche. Sí, gracias Carolina. ¿Y qué te dijeron del contexto? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Sí, eso dice la primera frase, pero es cierto, él debe inmediatamente ser operado. Pero de la segunda oración, ahí el Reichen no se puede encontrar, entonces sí tiene el sentido de localizado. Gracias. Entonces, es la tercera acepción de Reichen, en el sentido de localizar. Entonces, no ha sido localizado. A veces el sentido común no me funciona y utilizo acepciones que son más utilizadas otras que esas. Pero bueno, gracias. Listo, muchas gracias por eso, Carolina. Entonces sí, es el Reichen tiene aquí el sentido no de lograr, no de llegar, sino de localizar. Gracias. Bueno, les decía entonces en las mitad preposición. También hay frases relativas que no siempre empiezan con el pronombre relativo, sino que pueden empezar con una preposición. Esto depende de cómo es que están construidas las frases principales anteriores. Entonces, miremos este ejemplo. Das ist Gerda. O esta ist Gerda. Mit ihr habe ich gestern den ganzen Abend getanzt. Con ella, ayer, yo he bailado toda la tarde. Das ist Gerda. Listo. Entonces, esas son las dos frases principales, ¿cierto? La primera, das ist Gerda. Y la segunda, mit ihr habe ich gestern den ganzen Abend getanzt. Miren acá lo que cambia, es muy diferente esta frase que las otras que hemos visto. ¿Por qué? Porque miren que aquí la frase relativa, después de la frase relativa, no continúa la frase principal. Tenemos acá toda la frase principal y ya después solo la frase relativa. ¿Por qué? Porque miren que esta frase principal termina con el sujeto. Entonces, no hay más información. Toda la frase principal es esta es Gerda, ¿cierto? Entonces, como termina con el sujeto, y el sujeto es del que vamos a hablar, pues, obviamente, no hay nada que vaya después de la frase relativa. Y acá, tenemos que empezar con la preposición, porque además de hacer referencia a Gerda, estamos haciendo referencia a que con ella pasó algo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó con ella? Pues que yo bailé ayer toda la tarde, yo he bailado toda la tarde con ella. Entonces, por eso es necesaria la preposición. Sin la preposición, simplemente estaríamos diciendo algo de ella y no tendría sentido la oración. Sería como, dasis Gerda, la que ayer yo toda la tarde bailé. No, para que tenga sentido, tiene que tener la preposición. Con la que yo toda la tarde ayer he bailado. Claro, este ejemplo. Listo. Y a continuación, entonces, vamos a ver algo muy, muy importante, que son los pronombres posesivos. Posesipronomen. Estos son los pronombres posesivos. Los pronombres posesivos no dependen del caso de declinación. Solamente existe un, digamos, una forma del pronombre posesivo. Ya la, el caso de declinación, lo que hace es que le agregamos las terminaciones de los artículos en los casos de declinación. Por ejemplo, supongamos que mine, ya vamos a ver eso, ¿cierto? Pero, entonces, mine es el pronombre posesivo correspondiente a ich, mio, ¿cierto? Aquí está el nominativo. Entonces, simplemente, ¿qué pasaría si fuese el acusativo? Le agregamos, en caso de que fuera femenino o, digamos, la e. Y en caso de que fuera, por ejemplo, ¿cómo es que terminan los artículos cuando es el masculino acusativo? Termina en n, n. Entonces, simplemente a mine le agregamos l, n, mine, n, y ya estamos indicando que está en acusativo. Entonces, tiene esta estructura. Ya simplemente que hay que ponerle cuidado a la terminación para saber en qué caso está. Exacto. Entonces, si fuera, por ejemplo, dativo, sería my name. Listo. Entonces, acá tenemos simplemente así, digamos, nominativo. Mein Hund heißt Taxi. Mi perro se llama Taxi. Es el primero, mine. Luego, miremos el segundo, la segunda persona, con el du. Dein. Wie heißt dein fährt eigentlich? ¿Cómo se llama ciertamente tu caballo? Dein fährt. Dein. 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 ¿Dein. Dein. 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 Gracias. Pero bueno, regresamos, entonces les decía, estos están aquí los pronombres positivos, tal como si estuvieran en nominativo, para casos de declinación distintos, simplemente se les pone las terminaciones que ya hemos visto. Entonces teníamos, mein, mein Hund, heißt Taxi, mi perro se llama Taxi, con la segunda persona del singular, dein, wie heißt dein Fert eigentlich, como se llama ciertamente tu caballo, la tercera persona masculina, ist das sein Bleichtift, es este tu lapicero, der Bleichtift, lapiz o lapicero, Bleichtift, la tercera persona femenina, Ia, is Ia Fata, su sein in Hamburg, es tu padre, perdón, está su padre, de ella, está su padre, en este momento en Hamburg, Ia, entonces es para ella, su sein es para él, Ia es para ella, el positivo, es la tercera persona, del singular, es, el pronombre positivo es sein, hat sein Bleichtchen, schon, Schengen, esta terminación, es como el diminutivo, entonces acá, Bleichtchen, es como el hermanito, Bleichtchen, entonces tiene tu hermanito, perdón, tiene su hermanito, de él, de eso, todavía, eh, dientecitos, es una frase muy muy rara, pero es como para, para indicar que si el, el hermanito todavía tiene dientes de leche, entonces estos dientecitos, hacen referencia a sus dientes de leche, hat sein Bleichtchen, hat sein Bleichtchen, schon, Schengen, hat sein Bleichtchen, schon, Schengen, tiene su hermanito, de eso, eh, todavía, dientecitos, y es un ejemplo bien particular ese, ahora miremos, el de nosotros, nuestro, cierto, Unser, Unser Haus y Ser Gross, nuestra casa es muy grande, Unser Haus y Ser Gross, luego miremos el, eh, la segunda persona del plural, ¿Dónde está vuestro padre? Luego miremos, el de ellos o ellas, plural, se escribe con minúscula, Trabaja, su hermano, ciertamente, en Japón, Haciendo referencia a ellos o a ellas, el hermano de ellos o de ellas, Arbeitet ihr Bruder wirklich in Japan? Y por último, tenemos el Si con mayúscula, el pronombre posesivo también es con mayúscula, Haciendo referencia a usted o a ustedes, Wo arbeitet ihr Bruder eigentlich? ¿Dónde trabaja su hermano, ciertamente? Listo, esta es la tablita de los pronombres posesivos. ¿Tienen preguntas sobre esto? ¿Sí, no? ¿Me están escuchando bien? ¿Me están escuchando bien? ¿Me están escuchando bien? Listo. Bueno, antes de terminar la clase, les tenía una tablita con algunos verbos, en el participes by, pues aquí también aparecen en pretérito, pero pues lo importante era para que vieran, cómo es, cómo están conjugados en el participes by, entonces tenemos el verbo en presente, beginnen, es comenzar, el participes by, es begonnen, que es irregular, que cambia la e por una o y no tiene el g al principio. Beginen, begonnen. bleiben, que es permanecer, participes by, es geblieben, esen, esen, el participes by, es gegesen, esen significa comer, luego tenemos el verbo faren, conducir, ya lo hemos visto mucho, el participes by, es gefaren, conducido, luego tenemos el verbo falen, caer, gefallen, significaría caído, finden, encontrar, participes by, encontrado, fliegen, volar, participes by, geflogen, volado, geben, dar, participes by, gegeben, dado, helfen, ayudar, participes by, geholfen, ayudado, ayudar, comen, llegar, participes by, gekommen, llegado, laufen, es, sinónimo de caminar, ge laufen, ah, correr, perdón, si laufen, permítame un momentico, la duda, porque no recuerdo si es correr o caminar, no recuerdo si es correr o caminar, correr, andar, andar, entonces esto es andar, recorrer, laufen, si, rennen es correr, pero laufen es, significa recorrer, andar, laufen, gelaufen, gelaufen, entonces es como recorrido, caminado, lesen leer, gelesen leído, liegen, yacer, gelegen, yacido, nemen, tomar, genomen, tomado, esperamos ver más, cada clase les va a mostrar algunos, participes by, es importante que se los empiecen a aprender de memoria, porque recuerden que el participes by es solo uno, es decir, en cualquier persona, primera persona del singular, pero en primera persona del plural, esto mantiene, se mantiene igual, entonces para el pasado, es muy útil aprenderse cuál es el participes by, con la información, si, es Gracias. Que es muy importante aprenderse los verbos, no solamente en infinitivos o conjugación, sino que también es muy importante aprendérselos, aprendérselos en participes by. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque participes by es uno. Cualquier persona, primera persona del singular, tercera persona del singular, segunda persona del plural, se conjuga de la misma forma. Entonces, si aprendemos cómo es la forma de un verbo en participes by, podemos fácilmente hacer frases en perfecto. Y el perfecto es mucho más utilizado en alemán que el pretérito. Nosotros en español utilizamos, parece que mucho más el pretérito que el perfecto. En alemán es al contrario. Ellos utilizan mucho más el perfecto que el pretérito. Por eso es tan importante esto. Bueno, tienen más preguntas. Disculpen por el internet, por el caos inicial, por no encontrar el salón de Zoom y estas cosas. Pero bueno, son previstos que pasan. Entonces, ¿tienen preguntas? ¿Tienes preguntas? ¿Listo? ¿Listo? De nuevo, disculpas, Schuldigung. Bueno, Melissa. Sí, pues esa es la idea, ¿cierto? Que ustedes vayan aprendiendo y espero esta semana que terminamos, terminamos este viernes, pues cumplimos un mes. Entonces, la idea es como terminar con temas nuevos este mes y el otro mes básicamente repasar todo lo que hemos visto por medio de ejercicios y pruebas. Es como la idea. Entonces, hasta este viernes vemos temas nuevos y el otro mes nos vamos a dedicar principalmente a repasar con ejercicios y pruebas. Lo que les había comentado alguna vez. Me interesaba mucho que tuvieran claro la gramática y luego ya empezamos el otro mes repaso, repaso, repaso. Por eso simplemente no me detengo acá como hacerles preguntas a dar más ejemplos de los necesarios. Entonces, justamente es como para que quede clara la parte gramatical, que obviamente va a quedar mucho más clara cuando tengamos los casos, los ejemplos y los ejercicios. Entonces, básicamente terminamos este viernes temas nuevos y el otro mes nos dedicamos a practicar, a practicar, para que en el tercer mes podamos ver otros temas nuevos, que van a saber cada vez más pocos porque hemos visto ya muchos. Entonces, eso es por todo. Pero sí, entonces, por favor, gracias a la pregunta de Melisa, es muy importante que tengan muy claro esto. Por eso siempre les hago énfasis en preguntas, 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 para poder que cuando hagamos los ejercicios nos equivoquemos lo menos posible. Y no, gracias a ustedes. Y de nuevo, una vez más, Disculpenme ustedes, por favor. Y olvídense, voy a dejar de parar la transmisión.